Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo lo que significa soñar con una bolsa llena de tabaco o llena de cannabis. En la tradición de los sueños, el tabaco significa que tendrás suerte ahora o en un futuro cercano. En el sueño, en el que tú ves una bolsa llena de tabaco, significa que el dinero y la suerte están a tu favor. Hay una buena noticia y este significado se remonta hasta los libros de sueños más antiguos. La buena noticia es que tus finanzas van a aumentar enormemente, se van a mejorar, tus ingresos van a aumentar considerablemente y de esta forma tendrás mejor capacidad para tomar decisiones en cuanto a las finanzas. Si tú eres una persona que se dedica a los negocios, puede ser este sueño, puede significar que estás a punto de ganar un dinero muy importante con un proyecto que se traducirá de dinero de golpe. O sea, es decir, de inmediato ganarás mucho dinero con ese proyecto especial. Por otro lado, si tú eres una persona que tiene un empleo, significa que existe una alta posibilidad de que recibas un ascenso acompañado de un importante aumento salarial. Soñar con una bolsa llena de tabaco, llena de cannabis, habla de que aumentará tu riqueza, hará que cualquier cosa en la que te estés desenvolviendo en estos momentos se vuelva próspero. Obviamente la cantidad de trabajo aumentará, la responsabilidad aumentará, pero significa de que el negocio o de que tu carrera profesional está creciendo. Estás a punto de llevar una vida en abundancia y prosperidad. Veamos un poco en profundidad algunos detalles importantes acerca del sueño. Si tú estás viendo una bolsa llena de tabaco, llena de cannabis, significa que tendrás suerte, que el dinero está en camino para ti. Tu vida está siendo bendecida, tendrás éxito, tendrás prosperidad. Es importante que utilices esta prosperidad de una buena forma para bendecir a tu familia, de forma que ellos también puedan experimentar la alegría que se supone el tener una buena estabilidad financiera. Este sueño significa que eres una persona afortunada, porque la inversión en dinero, en esfuerzo, en trabajo, en estudio, está comenzando a dar sus frutos y ahora puedes disfrutar de una verdadera liberación financiera. Es importante, lo podemos encontrar en los libros más antiguos sobre los sueños, en que este tipo de ganancias comiencen a ser reinvertidas, para que tengas un flujo de dinero importante, para que no te quedes únicamente con lo que ganaste de golpe o por ese ascenso inmediato. Si lo haces, si reinviertes, si manejas el dinero de una forma acorde, de una forma muy inteligente, hará que la vida de tu familia sea cómoda y llena de abundancia. Si en el sueño viste que la bolsa fue robada por alguien, significa algo de relaciones difíciles con las demás personas. Si en el sueño estás viendo que la policía te persigue porque tienes una bolsa llena de cannabis, significa que hay personas a tu alrededor que no se sienten muy alegres contigo, es decir, que hay envidias importantes, así que es bueno ir filtrando la calidad de tus amigos y las personas de tu entorno. Asegúrate siempre de ser muy cauteloso, de ser muy inteligente con las personas que te rodean. Hay personas que no les gusta mucho tu avance financiero. Entonces, sé muy inteligente por favor con esto para que luego no vayas a tener ningún tipo de inconveniente o de sorpresa. Si en el sueño sostienes una bolsa de tabaco, una bolsa de cannabis, esto significa que vas en busca de un avance financiero. Si continúas con la misma disciplina, si continúas con el mismo afán, con el mismo deseo, con la misma inspiración, no tardarás en conseguir lo que tanto has soñado. Vas en el camino correcto, vas en la dirección hacia el éxito. Solo tienes que seguir adelante, simplemente seguir adelante. Créeme que no te decepcionarás. Este es sin duda un muy bonito sueño para tener. Y bien, me ha encantado compartir contigo el significado de soñar con una bolsa llena de tabaco, llena de cannabis. Espero que la explicación haya sido bastante clara, que ahora tengas mucho conocimiento acerca de lo que significa y de lo bendecido que eres. Quiero desearte mucha felicidad, mucha pero mucha paz y mucha, pero mucha salud. ¡Gracias!